¡Vale! ¡Vale! ¡Vlaco! ¡Vlaco! ¡Vale! 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 ¡Saludá, Leo! ¡Vale! ¡Vamos a la vuelta para el paso! ¡Dale! ¿Qué? ¡Lo voy a parar, boludo! ¿Para lo ves que me dejó de al lado? ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! Es que está muy... ¡Soy todo lo más lejos que puedo! ¡Dale! ¡Saltá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿A quién? ¡No, justo para atrás! ¿A mí? ¿Para qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Dale! ¡Uno solo, no más! ¡Vale! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3